La gran estructura de madera comenzó a ardar sobre las 5 de la tarde de este miércoles. Una hora y media después estaba controlado y se evitó la propagación a otras zonas. El local bailable está instalado cerca de Montes, lo que generó preocupación en las autoridades. En el lugar no hay electricidad. Según la información de bomberos, se intenta dar con el paradero de algunas personas que fueron vistas en el lugar para determinar si fueron los responsables del siniestro.